Bueno, vamos ahora con una noticia de Leo Messi que ha causado auténtico furor en redes sociales y es que a pesar de que ya hace algunas semanas que se dio a conocer la noticia de que Leo Messi ficharía por el Inter Miami a día de hoy todavía no hay fecha oficial para su presentación ni tampoco para su debut, para su primer partido aunque se ha hablado de un posible enfrentamiento contra el Cruz Azul el 21 de julio en la Leeds Cup esta información aún no ha sido confirmada, mientras tanto los seguidores ya están compartiendo las primeras imágenes de Messi luciendo la camiseta rosada del Inter, de hecho este jueves amaneció una foto de Leo Messi con la nueva equipación en la tienda del Soho de Nueva York y las redes sociales están enloquecidas como decimos con esta indumentaria que pretende convertirse en una de las más populares del mundo el periodista estadounidense Alexander Abnos fue quien publicó la primicia también en sus redes sociales a pesar de estas imágenes dentro de la tienda aún no se puede adquirir la nueva camiseta oficial de Messi ya que el fichaje aún no ha sido confirmado de manera oficial incluso Adidas ha modificado su famoso lema impossible is nothing, nada es imposible en español por uno especialmente dedicado a Messi que dice impossible is coming lo imposible está llegando haciendo referencia a lo complicado que fue concretar la contratación de Leo Messi quien finalmente como decimos jugará en el Inter Miami la idea es que se firme el contrato, se presente el acuerdo y que el argentino se una al equipo a mediados de este mes de julio en Estados Unidos se especula que la presentación de Messi podría llevarse a cabo el viernes 21 de julio en el DRVPNK Stadium sede del Inter Miami en un enfrentamiento contra el cruz azul mexicano correspondiente como decimos a la primera fecha del grupo sur de la Leagues Cup el nuevo torneo que involucra a equipos tanto de Estados Unidos como de México todo esto en Estados Unidos que como decimos están esperando la llegada de Messi pero desde París y en concreto desde el PSG su último equipo no se olvida ni mucho menos de Leo Messi y lo que ha dado el argentino en estas dos últimas temporadas al equipo de París y en este caso Nacer al que la vicepresidente del club quiso dedicar unas palabras al astro argentino comentó lo siguiente gracias a Messi el mejor jugador del mundo gracias por todo lo que ha hecho por nosotros fueron dos temporadas magníficas con nosotros también quiero dar las gracias a Sergio Ramos un jugador magnífico así es precisamente como al que la ICI empezó la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador del equipo parisino Luis Enrique palabras menos amables tuvo por cierto para el francés Kylian Mbappé y su posible salida del equipo parisino ojo a las palabras del mandatario nuestra posición es muy clara si Mbappé quiere quedarse nosotros queremos que se quede pero debe firmar un nuevo contrato no podemos permitir que se vaya gratis él no está pensando en marcharse gratis si alguien ha cambiado su cabeza no es nuestra culpa bueno chicos seguimos con más noticias de Leo Messi y es que a día de hoy el argentino y su esposa Antonella Rocucho están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de las Bahamas compartiendo cautivadoras instantáneas en Instagram la más reciente fotografía que Antonella publicó muestra a la pareja en un emocionante paseo en Jet Sky surcando las cristalinas aguas del Caribe horas antes Antonella también lució un bikini rosa en la arena de una playa bahameña dejando a todos maravillados Messi aprovecha este tiempo para relajarse antes de unirse a su nuevo equipo el Inter de Miami además Antonella también compartió una imagen de Messi junto a una piscina con la playa de fondo lo cual enloqueció a los seguidores del capitán de la selección argentina en Instagram mientras tanto siguen las reacciones de personalidades del fútbol al fichaje de Messi por el Inter Miami y es que en este caso un ex compañero en el Barcelona de Messi Gerard Piqué comentó la decisión del argentino de fichar por el Inter Miami para continuar su carrera futbolística y habló sobre los rumores de un posible regreso del argentino al fútbol club Barcelona que estuvieron en boca de todos durante varias semanas lo dijo así Piqué desde el principio creí que se uniría al Inter Miami al final es una decisión complicada ya que entiendo que le ofrecieron sumas astronómicas en Arabia a nivel económico y también estaba la opción de volver a Barcelona que según tengo entendido era una de las decisiones que consideraba sin embargo creo que la decisión más natural era abrirse a un mercado como el de Estados Unidos en Miami hay una gran comunidad latina y se habla mucho español lo que facilitará su adaptación se vive muy bien el clima la comida será una transición sencilla y ayudará a hacer crecer mucho la MLS y el fútbol en Estados Unidos así lo expresó Piqué en la cadena SER sobre su posible fichaje por el Barça señaló se percibía que había una opción yo la veía complicada porque aunque no conozco todos los números y la situación económica del club por lo que dice y transmite la prensa parecía una operación difícil que finalmente no se dio no tengo información sobre si fue real o no al final mientras tanto el Inter Miami de David Beckham no se conforma solo con Leo Messi y busca otro delantero y según las especulaciones Eden Hazard es jugador belga del Real Madrid podría ser el candidato ideal Hazard se encuentra actualmente sin contrato desde el 30 de junio y está disfrutando de unas vacaciones el futbolista está tomando algunos días libres antes de tomar una decisión sobre su futuro pero se rumorea que Estados Unidos podría ser su próximo destino Hazard ha rechazado las ofertas millonarias de Arabia Saudí y la Major League Soccer lo espera con los brazos abiertos además del interés del Montreal y los Vancouver with Caps ahora se suma al Inter Miami que busca verlo como compañero de baile del argentino bueno la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y eso que el argentino no ha sido ni siquiera presentado pero ya está generando un impacto importante en Estados Unidos generando un efecto sin precedentes tras el anuncio de su fichaje esta temporada el club ha experimentado un incremento notable en su número de seguidores y en todas sus plataformas digitales desde que se reveló la declaración de Messi que dice voy a Miami en particular la cuenta de Instagram del Inter Miami ha experimentado un crecimiento vertiginoso pasando de tener 700.000 seguidores a más de 5 millones esta semana se ha dado a conocer que el club ha establecido un nuevo récord en dicha red social como resultado el Inter Miami ha logrado posicionarse dentro del top 5 de los equipos más seguidos en Instagram en Estados Unidos logro que en gran medida se puede atribuir a la presencia de Leo Messi después de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y su despedida como futbolista en Europa Messi ha encontrado un momento de gran importancia al sentir el apoyo y el afecto de los aficionados argentinos durante su visita a su país en los partidos de despedida de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme Messi ha recibido ovaciones impresionantes en los campos de juego de Argentina recientemente se ha difundido un video que muestra los saludos de Riquelme a sus invitados más destacados en dicho homenaje entre los que se encuentra el legendario jugador del FC Barcelona y la selección argentina tras recibir a personalidades como Alfio Basile Carlos Bianchi Kili González y Lucho González llegó el esperado encuentro entre Riquelme y Messi tan pronto como se abrazaron los emblemáticos 10 de Boca y Barça intercambiaron algunas palabras Román comentó que estilo tienes amigo que haces con esa chaqueta inmediatamente Riquelme presentó a Messi ante el resto de los invitados diciendo miren que espectacular está a lo que Lionel respondió con risas nerviosas todo esto se puede apreciar en el material compartido por el creador de contenido Brian Berber en Miami a la espera de la llegada de Leo Messi están intentando reforzar lo máximo posible al equipo y uno de los jugadores que están en negociaciones con el equipo de Florida es el lateral izquierdo Jordi Alba ojo a lo que explicó Jorge Mas propietario del Inter Miami en una entrevista con el país dijo lo siguiente vendrán dos o tres jugadores más hemos hablado con Jordi Alba aunque Luis Suárez tiene un contrato y una cláusula de rescisión no estoy seguro de si eso ocurrirá o no parece ser que las conversaciones con Jordi Alba han dado resultados positivos y que el lateral quien dejó de ser jugador del Barça al final de la temporada pasada está a punto de cerrar su fichaje para unirse a Leo Messi y Sergio Busquets en Miami donde jugarán en la MLS inicialmente la llegada de Jordi Alba al club de Miami parecía complicada después de la contratación de Messi Busquets y Josef Martínez el goleador venezolano del equipo como jugadores franquicia sin embargo las negociaciones para ajustar el salario del lateral de Hospitalet en otras posiciones del equipo han permitido avanzar con éxito en la operación por tanto Jordi Alba cada vez más cerca de volver a jugar al lado de Messi bueno quedan ya pocos días para que Leo Messi empiece su nueva andadura en el Inter de Miami de David Beckham el reconocido astroargentino ha optado por aceptar la propuesta presentada por el equipo de Florida lo cual sin lugar a dudas genera un gran impacto en el mercado internacional de fichajes tan solo hace un día Jorge Mas dueño del club ofreció sus primeras declaraciones acerca del significado que tiene para el equipo y la liga la llegada del considerado como el mejor jugador del mundo y el reciente campeón mundial de Qatar 2022 faltaba escuchar las palabras del otro copropietario la legendaria figura del fútbol inglés David Beckham durante un seminario llevado a cabo en la ciudad de Londres Beckham rompió su silencio y emitió sus primeras declaraciones sobre la llegada del futbolista al Inter Miami comentó lo siguiente hace algunas semanas desperté y me encontré con un millón de mensajes en mi teléfono pensé ¿qué habrá sucedido? normalmente no recibo esta cantidad de mensajes fue entonces cuando escuché la noticia Messi confirmó su venida a Miami aunque obviamente para mí no fue una sorpresa así lo dijo como decimos David Beckham en la sinagoga St. John Wood United durante varios meses el británico afirmó que a pesar de que la principal intención del Inter Miami es formar jóvenes talentos destacados si se le presenta la oportunidad de fichar estrellas del fútbol mundial no dudaría en hacerlo cumpliendo así su promesa continuó diciendo lo siguiente desde el principio siempre dije que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores a Miami sin importar el momento de sus carreras lo haría siempre he tenido ese compromiso con los aficionados por eso cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo quizás el mejor que ha ganado todo y que sigue siendo un gran jugador con las habilidades que tiene quiere jugar en mi equipo es un momento increíble para nosotros el Inter Miami tiene planeada una reestructuración para la segunda mitad de la temporada y además de la incorporación de Messi han logrado cerrar el fichaje del centrocampista español Sergio Busquets además se encuentran en negociaciones con Sergio Ramos y Jordi Alba